Hay mata de coco, hay mata de coco, lo que están es pequeñas todavía. Cuba comenzó a trabajar en el programa de HIV-8 desde el principio. Y allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En 1983, la reacción de Cuba fue de establecer una comisión, una nacional comisión, para saber si en Cuba existen casos de HIV-8. Y la primera decisión de esa comisión fue proporcionar la stoppa de importación de la sangre y productos porque no había una manera de detectar lo que era la razón de la que había en ese momento. Y comenzó la producción de HIV-8. Fruta bomba. Esa es fruta bomba también. Este es coco. Coco. Esta es coba la va a poner al inicio de la parte de... limón. Sabila. Estas son plantas medicinales. Estás listo en la ciudad de Perú. Suena. Estás listo. No, no. y hablar conmigo, pero el estigma y el discrimiento es heclico. Siempre me dicen, ¿no? ¿No deberías estar aquí todos los días de la semana? Especialmente ahora con antiretroviral tratamiento de antiretrovirales. No estoy diciendo que no debería haber estigma y discrimiento para tratamiento de tratamiento. Eso es inrealista. Necesitamos que tratamiento de tratamiento de tratamiento de tratamiento pronto. Nosotros nosotras fueron también en el cumbre de funeral. Y eso tenía que ser usado como una plataforma para activismo. Nosotros nosotras de la casa de NY5. La mayoría de las personas en el momento tienen información sobre la dimensión de Canby. Pero en lugares como Nucros, es difícil. Y todavía tenemos incidencias de mujeres siendo atacadas por la situación de HIV. De las casas siendo vandalizadas, etc. Hay ciertas mensajes de la gobierno. Y la responsabilidad debe ser tomada por las agencias que tienen acceso a la gobierno.